Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Canemelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Y hoy mi gente vamos a traeros un vídeo bastante especial que me trajo en este caso un suscriptor. Y sinceramente cuando me puse a verlo dije, hostias, aquí hay canerita de la buena, porque me dijo que lo metiera en un mejor momento, etc, lo que sea. Pero es que no, tío, o sea, esto es precisamente para un vídeo especial, ¿vale? Para un vídeo en sí. ¿Por qué? Pues bien, voy a darle mientras, ¿vale? Aquí están ellos dos discutiendo, ¿vale? Porque bueno, porque el enemigo ha destruido uno de sus drones y dice, eso te pasa por meterlo dentro, pedazo de macaco. Dice otra cosilla, pero no voy a decirla, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí exactamente? Aparte, como vais a ver, me he callado un momentillo. Estoy haciendo el mongolo, ¿vale? O sea, es normal, están entre amigos, etc, todos estamos muchas veces así. Yo de hecho estaba también muchas veces así, pues coño, que lo jugaba con gente. Ahora soy un macaco solitario, la verdad, ahora solo juego solo y pues ya está, la verdad. Pero bueno, no, de hecho no, de hecho cuando estás jugando con Nefe de la League of Legends, pues he hecho así, ¿vale? O con Zebrete, más de lo mismo. Pero bueno, vamos a ver como en este caso no se puede apreciar demasiado, pero bueno, vais a ver como tanto Ash como Montaña, ¿vale? Sé que de momento no vais a entender nada, pero no preocuparse porque lo vais a entender todo en breves instantes, ¿vale? Vais a ver como Montaña y Ash se están colando por azules actualmente al punto, ¿vale? Vais a ver que van a tope, ¿vale? O sea, van a topísimo, ¿vale? Ellos están aquí diciendo, venga, vamos a dronear nosotros. Como veis, el enemigo acaba de encontrar el punto, ¿vale? Como veis, dice, ¿cómo ya están adentro? En plan, ¿cómo están ya aquí? Aquí en este caso, como veis, matan a Ash, matan a Sofía, de repente Montaña planta, ¿vale? Ya, 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 esta montaña. Dice, ya, dice, no te preocupes, no te preocupes. El copiario empieza a meterle prisas, en plan, abre, abre, dice, no te preocupes, no te preocupes. ¿Veis? Aquí está el tío aquí, Montaña se acaba de pirar y quitan la bomba. ¿Vale? Puede haber sido algo normal, en plan, ostin, nos han decruzado. Tose, 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 amigo, tose. Lo he dicho, vais a ver que en el audio se escuchan muchas cosas que ellos dicen, ¿vale? En plan, cosa igual, nada raro, simplemente cosas, pues bueno, cosas normales de una partida normal, que no se piensa subir ni nada, ¿vale? Aquí habéis podido decir, ah, bueno, caramelo, pero ha podido ser algo normal. Han hecho un ruseo, ha salido mal, han plantado, pero luego, bueno, pues ha salido mal, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bien, en esta ronda, el Montaña vuelve a coger también, en este caso, el Diffuser, ¿vale? Vuelve para adelante, más de lo mismo, ¿vale? Vas a ver que ocurre prácticamente más de lo mismo, ¿vale? En este caso ellos van los dos ruseando, ¿vale? Perdón, un segundito. Vale, aquí lo tenemos. Están ruseando, ah, se ha vuelto a ir arriba, bueno, ha vuelto a hacer lo mismo, ¿vale? Matan al compañero, o sea, matan en este caso al jugador. Y mirad dónde está plantando el Montaña, ¿vale? O sea, mirad dónde está plantando el Montaña, mientras el Blackbeard, que es el segundo compañero, digamos, el segundo sujeto sospechoso, ¿vale? Mirad esto, ¿vale? Mirad, tanto Thatcher como el Montaña, mirad lo que están haciendo, ¿vale? Esta gente es muy fragar. No, no es que sea... Tal cual. Lo rompió el Thatcher. Sí, lo rompió el Thatcher, el Thatcher, perdón. El Thatcher, tal cual. O sea, nos hemos encontrado con este equipo, ¿vale? Que no sé si son dos o tres jugadores los que están trolleando, pero parece ser que conocen a alguien del equipo contrario. Por pura casualidad, o simplemente que están trolleando, que te cagas, ¿vale? Pero han plantado encima de la trampilla. Con la intención, como que habéis de ver, el Thatcher ya estaba cogiendo la escopeta antes de empezar, ¿vale? Para hacer justo esto, tal cual, ¿vale? En plan, tú planta en la trampilla que yo la rompo cuando tú plantes. ¿Qué pasa? Que en este caso, como muchos sabréis, ¿vale? Si tú te pones a plantar en una trampilla y esa trampilla se rompe, el Sedax se difusa, ¿vale? Y los atacantes pierden. Pasa más de lo mismo, ¿vale? Por cierto, cabe decir que en este caso los atacantes como primer veto han hecho... Han vetado al termite, ¿vale? Por lo que ya desde el principio estamos viendo que están trolleando, tal cual, ¿vale? O sea, lo que están haciendo es trolear desde el primer momento, ¿vale? Y diría que son tres personas los que están trolleando, ¿vale? Vea, aquí están trolleando diciendo, ¡ay, hola, Thatcher! En plan como diciendo, ¡oy, mira! Casualmente voy a disparar aquí siendo Thatcher. Y casualmente, casualmente, el Thatcher se coge una escopeta, justo la que necesitan para romper esa trampilla y que ganen los otros. Es que no tiene mucho sentido, o sea, vosotros encontráis esto en la partida y ¿qué hacéis? ¿Vale? Os encontráis a dos, tres personas en este, no sé, en esta partida, en un arranque y ¿qué hacéis? ¿Vale? Porque estos arranques actualmente, diré que sí, es PS4 porque ve aquí el botón cuadrado. Me parece una locura, sinceramente, que haya este tipo de jugadores que es en plan, ¿para qué cojones se meten a jugar para hacer esto? No te he sentido ninguno, la verdad. O sea, nos está saboteando la partida. Tal cual, dice que se... Dice que se retrasa a aumentar para hacer esto. Dice que nos está saboteando la partida, tal cual. Oiga, bueno, ahí ya dice cositas. Eso ya es demasiado, sinceramente, porque sus padres y sus madres no tienen culpa ninguna, tal cual. Están pensando ahora en matarlo y yo lo... Si digo verdad, yo le doy lo mismo, ¿vale? El Zacher ha vuelto a coger el Sedax. En este caso, el Montaña no ha sido el que ha cogido el Sedax. Pero es normal, tío. En plan, yo lo que haría sería matar a estos tíos. En plan de, tío, es que los mato al principio para que dejen de hacer el subnormal. ¿Por qué está haciendo eso? Está haciendo el capullo. Vale, o sea, yo haría exactamente lo mismo. Yo veo que una partida, nada más empezar, pasa eso que ha pasado. Vale, puede ser casualidad que ha implantado. El Montaña se ha ido, no ha cubierto y no ha hecho nada. Vale. Nos hemos perdido la ronda y no pasa nada. Ahora, en esa segunda ronda que justo lo matan a él y se ve prácticamente... ¡Hostias! Como el Montaña planta en la trampilla y el Zacher apuntando hacia abajo para que cuando plante lo rompa. Es en plan, tío, es que se lo está haciendo queriendo, ¿sabes? Me parece muy ridículo y además que cuando, bueno, cuando me enviaron este mensaje o este vídeo, eso dije. Digo, tío, esto es un vídeo muy característico y voy a hacer un vídeo especial solo con esto, ¿sabes? En plan, un vídeo exclusivo, vaya. Yo quisiera ver mi reacción. Ah, bueno, y eso queda en directo. Vale, bueno, aquí está hablando, no sé, muy bien. Está hablando, esto lo iba a hacer en plan editado y tal, pero he dicho, mira, prefiero quedarlo entero, ¿vale? Para así dejar todo. Tengo que decir que ellos se lo tomaron bastante bien. O sea, los dos jugadores que estaban aquí en el equipo se lo tomaron bastante bien. Porque, ostin, pasa esa actuación en el equipo y lo primero que te pasa por la cabeza es cabrearte. Pero bueno, aquí se ve como estos panas, ¿vale? Con estos amigos mijos. Lo que hacen es, bueno, pues reírse de la situación, ¿vale? Que les fastidia. Bueno, sí, pero es lo que hay, ¿sabes? Ahora mismo, sí, seguramente lo que van a hacer es matar a los otros, ¿vale? Mira, los otros están matando entre ellos. Es que encima eso, los otros un equipo de trolls también, ¿sabes? Mira, ¿ves? Uno mata a otro, ¿vale? Y el otro mata al compañero. Ah, pues no, mira lo que han hecho. Mira, mira, mira. Lo que han hecho... Así, a ver. ¿What? Ay, no lo he visto. Pero bueno, la A también va con ellos, parece ser. Vale. Aquí, por ejemplo, el tema del nivel de que sean o no sean, eso a mí me vale merga, ¿vale? Me da exactamente igual que sean buenos o malos jugando. Me la pela. Aquí lo que vemos, a ver, es que los otros son unos troledores y el de este equipo más de lo mismo, ¿vale? O sea, los de este equipo son más de lo mismo. No sé cómo se llama su compañero porque no se le ha visto el nombre. Vale, pero parece ser que ha muerto, así que él era el... No lo sé, no sé. No sé quién es, la verdad. Pero bueno, han hecho lo que tienen que hacer, ¿vale? Matar a los que están trolleando y seguir con la partida. ¡Ahí va! ¡Vaya! ¡Ahí va! ¡Ah, pues sí! ¡Qué buena! Vale, su compañero es este. Muy bien, muy bien. Lo ha hecho muy bien, entonces. O sea, se ha cargado a uno que está haciendo Pound Kill. Supongo que es este, ¿vale? El Leonel Pro es su compañero, o eso creo. Ah, ok. Ahora tenemos Friendly Fire activado. Vale. Y para eso tiene el Friendly Fire. Muy bien, han hecho muy bien, la verdad. Y lo peor que ahora... Tanto... Creo que eran estos. Tanto Derp como estos dos. Es que no sé qué vale. Creo que son tres. Dos o tres. Vamos a verlo. Me parece una locura, ¿eh? Como puede llegar a facilitar tantísimo este juego. Dos subnormales o tres subnormales que están aquí. Nada más que jodiendo. Pero sin ningún sentido, ¿eh? Pero nada más que estás haciendo, joder. Y ya veo ahora en Defensa lo que hacen, ¿tú? No, yo creo que es nivel 50. Vale. Él hace lo que habría hecho yo, que es correr y ponerme a salvo. La verdad, para que no me maten. Vale, están ahí. Vale, se cargan los drones que ven. Vale, dice, ¿qué hace el Rook? Vais a flipar. Es que esto lo vi yo. Me acabo de acordar. No me acordaba. Están cerrando todo. O sea, están reforzando todo, absolutamente todo. Y sí, son tres. Son tres, tío, los que están trolleando. ¿Ves? ¿Ves? Han cerrado todo. Mira, le han cerrado... Le han cerrado hasta la rotación que es mismamente abierto, ¿sabes? No tiene ningún sentido, tío. ¿Veis? Los otros plantan, ¿dónde? Pues donde ellos estaban cerrando. O sea, es que van con el equipo contrario. Que no tiene ningún sentido, tío. No tiene ningún sentido, tío. O sea, qué rabia, qué frustración. Mira, me pasa a mí esto en partida y me estoy cagando en la madre que los parió todos. ¿Vale? Aunque no tengan la culpa, lo primero que haría sería, digo, me cago en la madre que los parió. Digo, estos tíos que son tontos. Ah, mira, vale. Pues son la caveira y el Oryx, los que van en equipo. Y los otros son unos... Mira, es que mira, mira. Mira, tú te crees, tío. Hombre. ¿Tú te crees? Que se dan... Y lo peor que se los cargan, ¿sabes? ¡Oh! ¡Hala! Mira, lo peor que se los cargan, tío. Ahí va. ¿Ha visto lo que ha pasado? El tío que está trolleando acaba de matar al Leo. ¿Vale? Que el Leo era el que estaba... Era la caveira, ¿vale? Que estaba difusando. ¿Y qué ha hecho? ¿Le ha matado? ¿Para qué? Para que no difusen. ¿Vale? Lo que van a hacer ellos es difusar, quitarlo. Difusar, quitarlo. Para que nadie más pueda coger y así difusar, ¿vale? Vaya delita. Vaya partida de... Vaya partidita. O sea, ¿cómo os sentirais vosotros? Yo estaría en plan... Me cago en toda la madre que los parió. Si los voy por la calle, le pego una pata en la boca. Tal cual, ¿eh? ¡Qué desgraciados! ¡Tal cual! ¡Qué desgraciados! ¡Qué desgraciados, por Dios! Bueno, a ver. Hostia, eso ya es un poco. Era broma, ¿vale? No les pegaría, pero sí que les diría... Oye, me voy a cagar en todas... Y les quemaría la consola. Eso sí que es cierto. Les quemaré toda la consola. Yo paso esto para adelante porque, bueno... Están aquí los pobres. Es normal, ¿vale? De la rabia, de las frustraciones. ¿Qué hacen? ¿Para qué se ponen a jugar? O sea, ¿para qué juegan para hacer esta mierda? No tiene sentido. Mira, ¿sabéis lo que van a hacer? Mira. Están haciendo como que refuerzan, pero no están reforzando. ¿Para qué? Para no reforzar luego. Tal cual. Mira. Vaya sus normales, tío. No, no. Es que no van a reforzar. Vaya. Vaya telita, tío. No se ríen porque es normal, ¿sabes? Yo no creo en nadie, ¿viste? Yo no creo en nadie. Qué vergüenza, ¿eh? Y que no les pase nada a estos, tío. Nada, si lo que van a hacer es que los otros planten tranquilamente. ¿Sabes? No van a cerrar aquí. No deja, no deja. Claro. Es una vergüenza, tío. Es una vergüenza. Y lo peor es que esto no se puede parar, ¿sabes? Porque estas personas... Mira, y además... Mira. Y mira hasta dónde llegó. Mira. No, no. Si es que los otros no los matan. Si van en equipo, van a hacer algo. Torro. Mira, ¿ves? Es que vamos a estar todos liados. Los otros van a entrar tranquilamente y van a plantar. ¿Ves? Mira. No tiene sentido ninguno, tío. No dejan pasar. Claro. No dejan pasar. No dejan pasar. Y juro que no... Mira, ¿ves? Es que se me están aliados. Mira, y disparan hacia donde están los enemigos, ¿sabes? Claro. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. Mira. Sí, sí, me paro. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. O sea... Qué pana. Esta gente, de verdad. Son unos saboteadores de partida. Saboteadores. Es increíble. Qué vergüenza, ¿eh? Y me mato. No. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. Es que, no sé. O sea, yo no sé cómo sentiréis vosotros, pero yo me sentiría igual de mal que ellos. Decir, hostias, paso de jugar esta puta mierda de juego mucho tiempo. Tal cual. Le hubiera dicho eso. Paso de jugar esta puta mierda de juego que nada más caeis sus normales jugando. Para malditos saboteadores. Mi gente, ¿cómo os habéis quedado? Yo me he quedado flipado, la verdad. Yo cuando vi esto dije, ¿qué cojones? Porque me lo dijeron en un tweet. No, en un tweet no. Fue en un email. Porque es que ahora mismo esto fue de hace una semanilla o así. Pero en caramelo, quiero que veas este vídeo para que me des la opinión. A ver si puedes hacer algo. Y en plan, tío, es que por desgracia no se va a poder hacer nada. O sea, tal cual. No puedes hacer nada. Aunque tú le enseñes esto a Ubisoft, a Ubisoft le va a dar igual. ¿Vale? Porque esto no supone ningún riesgo para ellos. ¿Vale? No pierden dinero. Les da exactamente igual. Porque es bajo de la partida. Pero, ¿quiénes sois vosotros para ellos? Nadie. ¿Vale? Si esto me pasara a mí, pasaría exactamente igual. No pasaría absolutamente nada con ellos. Podrían siguiendo a hacer lo mismo. Harían exactamente lo mismo partida tras partida. Es ilútil. ¿Vale? O sea, porque esto muchas veces me lo habéis dicho vosotros. ¿Vale? Que caramelo esta mañana me he encontrado. O hoy jugando me he encontrado con unos jugadores que me estaban saboteando la partida. Que estaban aliados con el equipo contrario. Estaban troleando, tal y cual. Pero nunca me he pasado un vídeo. En este caso me he pasado el vídeo completo. ¿Vale? Y podemos ver todo. ¿Vale? Todo de cómo esta gente se dedica literalmente a joder a los otros. Bueno, a joder a estos. ¿Vale? Hablando con los otros. No sé si serán amigos. Habrán hablado con los otros a través de mensaje o lo que sea. Pero me parece muy ridículo mi gente. Pero bueno. Como dice por aquí abajo. Dale like mi pan a Miguel. Mi pan. Pues esto no pasa nada. Mi gente. Un placer. Obviamente dejadme en los comentarios. ¿Qué haríais vosotros en esta situación? ¿Qué haríais si encontráis a este tipo de retrasados? Que son gente que no debería ni estar jugando. ¿Vale? Yo. Mira. Si tuviera la potestad de poder hacer algo. Lo que haría. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué sería? Hablar con los padres de esta gente y quitarles la consola. Tal cual. Que no volvieran a jugar a una consola en su puta vida. Tal cual. Les quitaría el internet. La consola. Olvidarse de consola. Hasta el resto de vuestras malditas fucking vidas. Tal cual. Lo haría tal cual. Sí. Sinceramente. Porque ¿de qué os vale que lo banen? No, no, no. Por mí que no vuelvan a jugar a una consola en su maldita vida. Ni una consola ni en un juego de nada. Tal cual. Creo que sería el castigo más justo. Porque aquí decirle. Me cago en tú. No sé qué. ¿Qué culpa tienen los padres? La madre. ¿Sabes? ¿De qué vale pegarle a estos tíos si van a volver a hacerlo más tarde? Si le quitan la consola y que le den por saco. Mi gente. Un placer. Un rito de 5.000 likes para mis cositas como esta. Nos vemos en el siguiente videito. Adiós. 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 Adiós.